Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. De cara a lo que será el inicio de la apertura 2020 de la Liga MX, a partir del siguiente 24 de julio y al igual que la mayoría de los equipos, Santos Laguna puso en marcha los entrenamientos grupales para llegar de la mejor forma, sin embargo en su primera semana de prácticas recibió una noticia inesperada, durante el entrenamiento vespertino de este sábado, el mediocampista Brian Lozano sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, el jugador será sometido a cirugía de forma inmediata, los mantendremos informados sobre su evolución, confirmó el cuerpo médico a través de su comunicado. Durante las primeras horas del día domingo, el huevo amplió su situación y dio tranquilidad, gracias a todos por su muestra de cariño en este momento complicado, un golpe más que me da la vida, pero me van a ver volver más fuerte y con el apoyo de todos la operación salió más que bien, dijo Brian Lozano a través de su cuenta de Twitter, pero más allá de las novedades de parte del uruguayo, los guerreros estarían por dar otra mala noticia y es que según publicó 11 hace instantes, había otro miembro del plantel perjudicado por la acción de la práctica que terminó lesionando al centrocampista ofensivo, todavía no hay un anuncio oficial por parte de la institución de Torreón, pero Adrián Lozano había sido quien friccionó contra su compañero, su parte fue un tanto más leve pero no menos importante, se habría fisurado la tibia de la pierna derecha y también lo dejaría fuera de los primeros juegos de la apertura